hola y bienvenidos a los juguetes de marty yo soy diego no soy marty y hoy les voy a hacer el increíble unboxing de guile de street fighter esta versión la encontré en ebay me la mandaron desde china me gustó mucho y dije no lo tengo que tener me gusta tener los con el color oficial y bueno empecemos obviamente he visto el street fighter 2 anime show el de creo que son entre 10 y 15 capítulos creo e increíble show me gusta demasiado y el personaje de guile en ese show es increíble y bueno acá lo tenemos y este con lo único que viene son con diferentes en manos y acá lo tenemos se ve bien cool ahí está en sus tatuajes y está movible sí sí para qué en la cabeza para acá para allá ahí está a ver la voy a tratar de a ver está un poco luz como que algunas partes están luz acá obviamente siendo esta versión pero no está tan mal no no está tan mal vamos a intentar a ver ponerle una de estas manos o las dos a ver qué sale ahí está salió bien gracias a dios entra en la otra qué tal sí queda no sí me gusta me gusta y para ser mi personaje principal está bien como siempre les he dicho todos los personajes favoritos favoritos todos mis personajes favoritos de diferentes shows pienso tener varias versiones de ellos y bueno algún día espero mostrarle mi colección todo lo que tengo hasta ahora pero no súper contento súper contento por este unboxing es uno vega también son los personajes favoritos como ya se había comentado y esta es la versión de sh figuards bueno lo pedí como ya les había contado la historia en mis personajes vega y gael que que cuando jugaba en los personajes en verdad eran los personajes que siempre escogía para jugar en street fighter y no súper contento por por esta compra y bueno empecemos con este unboxing qué tal qué tal qué tal qué tal y me había olvidado viene acá con su viene con su set de peleas qué chévere entonces bueno empecemos con lo más importante que es el acá el action figure vamos a sacarlo acá despacio y ahí está vega la cama de arriba guau 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 temendo personaje este sí me encanta no obviamente las versiones originales de estos personajes son súper súper cubo y esta garra increíble no está la movilidad obviamente no se puede comprar un original siempre la movilidad va a ser mucho mejor no está tan luz no está muy thai no está bien chévere y entonces a ver le vamos a poner vamos a cambiar a ver esta mano a ver qué tal ven ven ahí está qué tal chévere no entonces ahora voy a intentar de cambiarle la cabeza obviamente con la máscara es la mejor versión mira el pelo se mueve guau y sale el otro en verdad no sé por qué tendría que bueno dependiendo lo que quieras pero yo lo voy a dejar el mío con la máscara ajá ajá entró esto lo hace más difícil cada vez pero bueno oh salió ok entonces ahí lo tenemos vamos a vega de españa este año tenía planeado un viaje a españa y lamentablemente no no se pudo con todo lo que está pasando y a ver qué tal qué chévere y bueno qué tal este es vega de street fighter bueno es una versión increíble como le digo es la versión de bandai ace edge figures y no increíble 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 definitivamente me estaré comprando más versiones de esta para próximos review porque no la calidad es increíble y no y el personaje también fíjame que les traiga ahí a los y ahí están no si voy a tener que comprarme la versión original de caio y bueno no se olviden de suscribirse de darle like de comentar acuérdense estos son los juguetes de mari yo soy diego no soy mari hasta la próxima y y